...es que estamos aquí haciendo memoria y pidiendo justicia. Lo mató un agente del Estado. Fueron los Paco, carabineros de Chile, quienes asesinaron a nuestro compañero de manera vil y certera en las calles 30 de Octubre con Valdomero Lidio. Es por eso que hoy se le recuerda, se le hace memoria, porque solo muere quien se olvida. Bueno, nosotros fuimos, somos aún, fuimos un grupo de jóvenes adolescentes, como te digo, desde los años 80, que nos tocó levantarnos y organizarnos. Conocidos, todos jóvenes de la población, estudiantes, algunos trabajadores, amigos, conocidos, familiares, así fuimos conformando nuestra organización. Es decir que este movimiento, que esta organización se mantendrá activa orgánicamente para apoyar todas las organizaciones sociales y comunitarias que existan en nuestra población, levantando la voz, como la levantamos en aquella vez, y levantando las manos y levantando todo lo que sea necesario para volver a tener un país justo, digno, volver a levantarnos, volver a creer, tener esperanza en un mundo mejor, en una calidad de vida mejor, en una pensión digna, en educación de calidad, y las mismas demandas que hemos tenido de manera permanente desde que somos muy adolescentes, que aún todas hay incumplidas.